La noche esta tan perfecta que bien te ves Ese vestido corto te queda bien Tú sabes que eres mi morena De todas tú eres la primera A ti te llevo a donde quieras Todos lo hacemos a tu manera Si te gusta que lo ha saltado a mi Suéctate el pelo a mi Pa' que lo ha saltado a mi Pa' que lo ha saltado a mi Suéctate el pelo a mi Pa' que lo ha saltado a mi Entonces si yo te volando Si yo te volando Como se come la La noche esta pregunta Si yo te volando Entonces si yo te volando Si yo te volando ¿Cómo se te volando Si yo te volando Si yo te volando No, 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 no No, 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 no Yo no cambio ni de nada, con ella confluye el natural Como no a mi bien criminal, yo vine normal Y ella me salgo el animal, si me dejo yo te puedo llevar Le vuelto a lima a Cartagena, eh, te gusta que una Venezuela Eh, y te llevo a donde quieras, eh, tu corona se va a tu manera Le vuelto a lima a Cartagena, eh, te gusta que una Venezuela Le vuelto a lima a Cartagena, eh, te llevo a donde quieras Le vuelto a lima a Cartagena, eh, tu corona se va a tu manera Ya atrás, con ese cuerpo no se equivoca Baila, no me pegue y la ves en la boca Tú sabes que es mi turno y ahora te provoca Tú sabes que te loco, a ti te pone loca Vacíralo, vacíralo, vacíralo Ya llego yo, ya llego yo Sos una princesa, mi amor de cabeza Con esa hermosura de pieza en la cabeza Quédatelo, suéltame a mí Suéltate el pelo a mí Quédatelo, suéltame a mí Quédate la vuelta Quédatelo, suéltame a mí Suéltate el pelo a mí Quédatelo, suéltame a mí Entonces, síguete moviendo, síguete moviendo Cómo se congelará Vos este momento, síguete moviendo Siguete moviendo, síguete moviendo Yo sé que tú por dentro Vos este momento, síguete moviendo Dada, dada, dada Gracias por ver el video. La noche está tan perfecta que bien te ves. Ven y date la vuelta por mí otra vez.